Seguimos con más de La Medida Imperfecta, esto es Playtop Radio. Nosotros hemos hablado en distintas ocasiones de las afortunadas y de vez en cuando también son bendecidas, señor Figliolo. Y hoy tenemos la oportunidad de hablar propiamente con La Bendecida, porque el próximo 7 de noviembre se va a tener la película Martes de Bendecida. Es un personaje que nosotros tenemos en esta oportunidad en La Medida Imperfecta y a quien le damos la bienvenida. Bendecida, bienvenida a Playtop Radio. Te saludamos, Giancarlo Figliolo, y quien te habla, Luis Miguel Núñez. ¿Cómo están los preparativos para esa primera semana del mes de noviembre? ¿Cómo te estás sintiendo? Bueno, Luis, Giancarlo, gracias por tenerme en su programa. Estoy muy feliz de estar aquí. Bueno, primero presentarme. Estoy en representación de la comunidad de Bendecidas y Afortunadas, que estamos tomando espacio para que sea reconocido nuestro trabajo. Yo, como presidente del Instituto Bendicional, explicando un poco el trabajo que hacemos, que somos una empresa de entretenimiento del sexagenario pudiente, que sencillamente busca el esparcimiento en los últimos años de vida de estos señores. Bueno, estamos ahora haciendo la película, Martes de Bendecida la película, y bueno, de verdad me siento muy feliz porque yo creo que de esta manera esto va a traer alguna entrada monetaria que, bueno, me ayude un poco porque los sugar ahorita no están, no está muy solvente el negocio. Tengo que apretar los bornes, la batería todos los días para prender el carro. Nosotros estamos en eso. Perdón que sea tan honesto. No, mira, Bendecida, tú sabes que tengo un grupo de amigas que está pendiente de entrar al movimiento, y ya que tú estás en la élite. En la presidencia. ¿Cómo? ¿Cuáles son los requisitos para ser Bendecida? ¿Qué necesitan para yo ver si hablo con mis amigas, las convencio, mejoramos el negocio? Bueno, fíjate, yo como empresaria, empoderada, mamá del travieso Matías, dueña de la perrita Carlota, madre, hija, si quieres ponerte en mi camino, ponte mis zapatos, blindada por el Señor, el Señor es mi pastor y nada me faltará, no tengo Facebook más, los comentarios bloqueo, te puedo decir que lo primero que tienen que sentir tus amigas para entrar a la organización es un vacío. Ok. Cuando tú sientes que hay un vacío en tu nevera, un vacío en tu zapatera, y un cierto vacío en tu cuenta bancaria, esto te lleva en una motivación a entrar en nuestro negocio, que solamente queremos que seas dueña de tu propio negocio. Si estás interesada, desliza aquí. Ah, no, perdón, perdón, me fui, pensé que, disculpen, me fui de formato. A ver, me llama la atención los requisitos que tiene que tener el sexagenario, porque estás hablando de cuando la bendecida reconoce que, bueno, que puede emprender porque la situación está difícil, pero ¿cuáles son las condiciones que tiene que tener ese sexagenario para que pueda ser un protagonista de Martes de Bendecida, la película, y que quizás pueda cumplir con ese esparcimiento que requiere su edad? Bueno, no, fíjate, eso es lo que yo llamo un sugar marrueco, que por la edad que tiene está cerca del hueco. El requisito que tiene que tener son mínimos, ¿no? Damos la oportunidad a cualquier persona, bueno, de que nosotras podamos prestarle nuestros servicios, son requisitos muy mínimos, un avión privado de 6.5 millones de dólares como mínimo, puede ser un yate de 3.4 millones de dólares. Sí, porque esos aviones de hélice, nosotras normalmente no nos tomamos contigo en esos aviones. Es que no, o sea, ¿cómo te explico? La idea es que te tomes fotos subiendo la escalera, eso es como que tú pones el pie y se ve súper marginal con la escalera, ¿me entiendes? Entonces no, tiene que ser un avión de estos, y sobre todo muchísimas ganas de ser feliz, si no es bueno en la cama, mejor, y todo este tipo de cosas, si no le gusta mucho ser muy activo en la cama, es de nuestros preferidos. Son requisitos básicos que yo pienso que cualquier sexagenario hoy en día los puede presentar. Oye, me decía, es un reglamento para ustedes, cuando tienes tu sugar y te va bien en el emprendimiento, no mostrarlo. Es decir, te ofrezco y me tomo mi fotito en mi avioneta, mi camionetica nueva, en mi playita, en mi yate, pero no sale nadie. Es un requisito indispensable para un buen sugar o reglamento ya de facto de las bendecidas. Recuerda que nosotros somos un mundo, y las ciudadanas del mundo recorremos el mundo sola. Claro. Ok, eso lo proyectamos en redes. Normalmente respetamos lo que viene siendo la identidad de nuestros clientes, ya que la mayoría de nosotros los llaman los benefactores económicos, nuestros benefactores económicos, los que aportan capital a nuestras empresas. Estos benefactores, por lo general, ellos presentan matrimonios o cosas que nosotras no podemos divulgar, que son fabulosas cuando nos quieren dejar, porque entonces uno las amenaza que les va a decir a la mujer. Este, pero entonces nosotros respetamos todo esto, y por eso no los publicamos. Cuando hay un sugar que quiere ser publicado, entonces no es que te vas a tomar la foto con el sugar, porque estoy viendo a esa hora en redes que están públicas. Casi que hasta yo con mi sugar soy feliz. Eso es fatal, olvídate de eso. No, tú publicas, creo que lo han visto, no sé si lo han visto, es un con dos copitas de montaña. Ah, claro. Y dos personas favoritas. Eso es lo mucho que tú puedes publicar. No te tus manas, porque bueno, tú sabrás que uno también tiene tus cositas por ahí, no es que otras negociaciones. Mira, bendecida, vamos a hablar de tu evolución, porque estuvimos chequeando. Me poní un peso. Comienza con la bendecida, la Eva Chanel en el arranque, y después va evolucionando en el mundo, te lograste montar en el Titanic, te vemos con unas plumas, y también ha evolucionado tu, digamos, tus atuendos, tu outfit, que necesita toda una bendecida. ¿Por qué no nos explicas un poco cómo ha sido tu evolución desde el arranque de los martes de bendecida hasta convertirse en una película? Bueno, fíjate, yo, bueno, mi evolución de vida, yo nací en una ciudad de rascacielos llamada Huatiré. En Huatiré, nací yo, estaba a pocos minutos en la city, Huatiré, y ahí empecé, ¿no?, a querer salir adelante, y bueno, salí adelante hasta que formé esta organización, yo quería dar estos tips, y estaba buscando como un espacio, ¿no? Me encontré el Instagram del niño de este marco, no vamos a entrar en ese detalle, ¿ok? Nefasto por demás, que tenía una peluca, y dije, ¿qué hay? Horrible, no importa, yo compré mi espacio, y empecé todos los martes a dar tips pequeños, ¿no?, en las historias. Y se volvió una locura a tal punto que tuve que hacer una serie, tuve que hacer mil cosas, y bueno, esto se volvió un formato a nivel locura que hasta una película me sacaron. Así se dio todo, realmente estaba yo en mi espacio, tranquilita, dando mis tips, y esto se volvió una locura. Hay países como Dominicana, Ecuador, que el formato se volvió una locura y decidieron hacer esta película, martes bendecida la película. Mira, bendecida, y entre ustedes tienen un grupo de WhatsApp donde se dan tips o buscan herramientas de cómo... Claro. De cómo sacarle más provecho, ya que estás hablando de Dominicana, Estados Unidos, Venezuela, obviamente. ¿Qué dice el grupo de WhatsApp de las colegas? ¿Qué dice el grupo de Amiga, donde obviamente... Se llama Altas Colegas, tenemos un grupo donde intercambiamos opiniones sobre el negocio, vamos viendo cómo está el negocio, cómo nos estamos manteniendo, ¿no?, en este... Sobre todo en esta caída del sistema bursátil ha sido un tema con lo que fue la cuarentena. Recuerda que nosotras, nuestra empresa viaja al mundo, y en la cuarentena no pudimos y nos tocó, bueno, sobrevivir. Gracias a Dios creamos una plataforma a la cual no puedo nombrar aquí, pero ustedes saben, muy conocida, donde pudimos expresar nuestro arte a través de ciertas transferencias bancarias y fuimos evolucionando, pero ya como, bueno, se puede viajar, ¿no? Recuerda que tuvimos que cuidar el sugar por el tema de edad, tuvimos que resguardarlos mucho, y ya como que se puede viajar, retomamos el negocio y entonces siempre estamos intercambiando porque normalmente lo importante es que entre nosotras mismas verificamos que los sugar no te estafen porque hay muchos sugar que son estafas, ¿no? Hay muchos que no llegan ni a panela porque no tienen con qué, mi amor, entonces una se va, mira, y este, y el amigo de este porque tú te cuadras tu sugar para ti, tu benefactor económico y como somos como una especie de multinivel y cuadras el de tu amiga entonces tú ganas comisión y así va, es febre, ¿no? Es como un Herbalife pero de... Claro, exactamente, tal cual. Una pirámide. Mira, ¿cómo fue, estabas hablando del chamo de este marco y que bueno, lograste negociar ahí para aparecer en las historias los martes, ¿cómo fue esa relación de arranque en el negocio entre Marco y sus 7 millones de seguidores y sus millones de suscriptores y la bendecida? Yo le pagué ya porque acuérdate que yo como que no había más arepera que le pagara publicidad y él estaba desesperado, ¿no? Este, yo le pagué ya, yo lo llamé y le dije, mira, ¿cuánto cobras tú, niñito? Entonces me pasaron sus paquetes y ya, yo le pagué y empecé a salir ahí porque parecía en la pandemia, imagínate tú, los paquetes bajaron porque menos tenía publicidad y empecé a salir ahí y los números le empezaron a subir, hubieron, perdón, me hicieron muchísimas llamadas, qué posibilidad hay de que tengas un espacio, qué posibilidad hay de que tengas un morning show, un espacio al mediodía, que es el noticiero, y fuimos gozando, yo saqué, hice completa, sí, ya está, yo me dio de dólares por mi participación, mi manager negoció, ambos, entramos en 320 dólares, pero, bueno, la cosa estuvo bañada, ¿no? Entonces, bueno, sí, costó mi aparición. Bendecida, en el negocio de emprendimiento te has permitido la posibilidad de estar doblemente bendecida, triplemente bendecida en simultáneo, o digamos, hay un respeto por el sugar, mira, estoy contenta con mi sugar, no voy a buscar otro a la vez, se puede hacer el doble sugar, digamos, en cierto modo, se permite. No, mi amor, mira, otro, bueno, sí, mira, hemos tratado de tener un control, pero hay mujeres que no están respetando el negocio y tienen de dos y tres sugar, lo que me parece una falta de respeto, porque tú tienes que dedicarte a tu sugar, ¿no? A tu sugar, o sea, tu sugar es mi sugar, ¿no? y a mí me duelen y a mí me duelen los sugar de todas en la organización como me duele el mío, ¿no? Y entonces tú tienes tu sugar y cuando tu sugar quiere prescindir de lo que vendrían siendo tus servicios, tú entras a un sistema online que nosotros tenemos, a través de ese sistema, los otros sugars saben que ya tú estás disponible, pero no, yo me parece una falta de respeto, tú puedes tener tu ganado, ¿qué es tu ganado? Tu ganado es un hombre así, joven, como ustedes, guapo, que es un hombre bello, ¿me entiendes? que es el que ciertamente te impacta como tú quieres ser impactada y entonces, chévere, ¿me entiendes? Pero tú lo que no puedes es tener dos sugar, mi amor, eso no puedes, olvidate de eso. Antes de terminar esta entrevista, bendecida, vamos a retomar el tema de la película, ¿qué expectativas tienes tú y tu organización con fines de lucro con respecto a esta película y a lo que puede ser además su reproducción en cualquier plataforma online? Bueno, fíjate, que se venda, porque la cosa está bien dura, ¿no? Y ya no sé qué cartera de marca vendé, entonces, mi primera expectativa es que se venda y segundo, la película, que la gente, bueno, obviamente, como estoy yo aquí hablando, piensan que solamente es una comedia y ya hicimos una comedia para que la gente termine el 2020 riendo porque verdaderamente el 2020 no es muy bueno para todo el mundo. La idea es que termine en noviembre y siempre con algo de alegría en el corazón, pero en realidad la película trae un mensaje muy duro, a pesar de que viéndome a mí no lo puedas creer porque una de las protagonistas de la película es la señora Elba Escobar, tiene participaciones de artistas internacionales como Julian Hill, Daniel Vittar, Norquist Batista y bueno, influencer, varios, muchísimos de estos que también comen gratis en las areperas con Marcos. Bueno, Bendecida, antes de despedirnos obviamente para que le recuerdes a toda la audiencia en Playtop cómo poder llegar a este próximo 7 para disfrutar Martes de Bendecida y obviamente ser parte de este hermoso núcleo que creo que es la nueva moda, la nueva era, no sé si me puedes corregir tú con tu experiencia, visionarias, lo que estamos viviendo en este siglo XXI con un emprendimiento sin precedentes. Claro, mira, somos lo que vendríamos siendo las nuevas guerreras espirituales. Obviamente, mi amor, lo tengo que decir porque no lo he dicho en todas las entrevistas, yo no soy, mi amor, yo no, o sea, esta mujer que tú ves aquí, yo estoy defendiendo mi organización, nosotros no somos el ejemplo de lo que son las mujeres hoy en día que son muy distintas mujeres que sí trabajan y se consiguen todo lo que quieren conseguirse a fuerza de trabajo, yo soy la mujer real de hoy en día, yo estoy hablando de mi organización y de mi gente aparte, que también nos consideramos mujeres muy importantes y exigimos respeto. ¿Qué fue la pregunta que me dijiste? Disculpa, hablo tanta gafedad que me voy. la plataforma. No, la plataforma. Ah, la plataforma, mira, sí, mira, el 7 de noviembre estamos online, www.marcoenweb.com, tú te metes ahí, tú compras tu ticket y te llega un link. El 7 de noviembre a las 8 de la noche se desbloquea y tú tienes una semana para verlo cuando tú quieras. Super público. On demand, perfecto. On demand. Normal, cuando tú quieras tienes una semana para que tú decidas si tú conectas tu televisor, lo ves en tu computadora, donde tú quieras. Muy bien. Muy bien, bueno, la bendecida ha estado en Playtop Radio, señor Figulo, le queremos agradecer el haber estado con nosotros en la medida imperfecta y desearle desde esta semana hasta el próximo 7 de noviembre que bueno, que consiga lucrarse, que la gente pague, que la gente consigue ese link y lo desbloquee para poder verlo. Y te tengo una pregunta, bendecida, ¿me debo sentir mal conmigo mismo si mi sueño es ser sugar del futuro? Bueno, básicamente. Significa que me estaría yendo bien en la vida, ¿no? No, tú eres un hombre que está buscando prosperidad, ¿no? Porque acuérdate que en la familia hay uno siempre te va a querer si tú estás bien monetariamente, mi amor. No está mal, mi amor, porque tú eres un joven bello ahorita, entonces las mujeres bellas están pendientes de ti, pero cuando tú llegues a cierta edad que tu aparato es reproductor, tú me entiendes, no te lo puedo decir, no sé, lo mismo, vas a necesitar afianzarte con ciertos movimientos, ¿me entiendes? Porque si no, bueno, no va a rodar, mi amor. Seguro. Bueno, bendecida, te queremos agradecer tu tiempo y tu disposición, ojalá que todo salga bien y que sea todo un éxito el martes de bendecida. Esto es La Medida Imperfecta por Playtop Radio.